Partieron, en la delantera tipo Bárbaro, Máximo por fuera a corta distancia, pasa al primer lugar, en el segundo Huracán Juanito, tercero tipo Bárbaro, cuarto Sangre Latina, en el quinto Network, la curva de los 900, Máximo mantiene primer lugar, segundo Huracán Juanito, tercero Sangre Latina, cuarto Network, en el quinto tipo Bárbaro, sexto Cat Hor, séptimo Black Rock, octavo queda Ganon Stey, en la última ubicación, alto en Oliver, entrando a tierra derecha, Máximo mantiene primer lugar, segundo Sangre Latina, tercero por fuera Network, cuarto Huracán Juanito, pasar a los 400, Máximo mantiene primer lugar, segundo por fuera Network, tercero Sangre Latina, cuarto Huracán Juanito, quinto Black Rock, sexto pegado a los palos, Ganon Stey, van a enfrentar los últimos 200, Máximo mantiene primer lugar y aumenta su ventaja, seis cuerpos, en el segundo por fuera tipo Bárbaro, en el tercero Ganon Stey por el lado interior, mantiene fácil el primer lugar Máximo, segundo por fuera Cap Hor, Ganon Stey en el segundo lugar y gana Máximo a Ganon Stey, tercero Cap Hor, en el cuarto Black Rock, quinto Sangre Latina, también en el sexto por fuera queda Network, en las últimas ubicaciones Huracán Juanito, alto en Oliver. Máximo mantiene primer lugar, segundo Sangre Latina, tercero por fuera Network, cuarto Huracán Juanito, pasar a los 400, Máximo mantiene primer lugar, segundo por fuera Network, tercero Sangre Latina, cuarto Huracán Juanito, quinto Black Rock, sexto pegado a los palos, Ganon Stey, van a enfrentar los últimos 200, Máximo mantiene primer lugar y aumenta su ventaja, seis cuerpos, en el segundo por fuera tipo Bárbaro, en el tercero Ganon Stey por el lado interior, mantiene fácil el primer lugar Máximo, segundo por fuera Cap Hor, Ganon Stey en el segundo lugar y gana Máximo a Ganon Stey, tercero Cap Hor, en el cuarto Black Rock, quinto Sangre Latina, en el sexto por fuera queda Network, en las últimas ubicaciones Huracán Juanito. Alto en Oliver.